Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo la guía semanal de GTA V Online. Los mejores métodos para generar muchos millones en esta semana de bonificaciones. Aprovechar todo esto al máximo ya que esta es la mejor semana para farmear que hemos tenido en años. Con esto dicho, antes de empezar, para seguir viendo más guías semanales como este, no olvides apoyarlo con tu like y suscríbete si quieres para más contenido. Y con esto dicho, ¡empecemos! El focus principal de esta semana la vamos a estar poniendo en el taller de coches. Podéis comprar un taller de coches desde el Maze Bank Foreclosures, ya que encima en esta semana hasta un 40% de descuento. Y haciendo lo que te voy a decir a continuación, puedes generar un aproximado de 2 millones cada hora. O incluso mucho más, así que compraros un taller desde el Maze Bank Foreclosures y empezamos con la guía. Dentro del taller tenemos distintas cosas que podemos hacer. Lo más importante son los minigolpes o los contratos del taller. Son un total de 2 misiones preparatorias y un minigolpe final que lo podéis hacer en 20 minutos aproximadamente. Obviamente cuantas más veces lo hagas, más experiencia vas a ganar. Y esta semana estos normales en 20 minutos pagan 530.000, 540.000 en solo 20 minutos. Y encima en estos contratos al completar uno te saldrán nuevos para hacer. Todos pagan 500.000 excepto uno. El oro sobre ruedas o el Junior Depository esta semana pagan 900.000. Y en 20, 25 minutos lo tienes hecho. Encima los puedes hacer completamente solo. Si los haces con un amigo, el amigo no va a recibir el pago completo. Sino él lo que va a recibir va a ser unos 100, 150.000 dólares. Como dijimos, la tardanza en hacer estas misiones, si vas con opresor o helicóptero en las probatorias. No pierdes el tiempo, los tendrás hechos en 20 minutos. Pero eso sí, el del Junior unos 5 minutos más. Así que 25 ya que es un poco más tardado, es más lento. Cinemáticas, etc. Así que en una hora y cinco has hecho tres contratos aproximadamente. Da igual si te harás un poquito más. Al final le pillarás el rumbo e irás mucho más rápido. Yo pude hacer las tres en una hora y seis, una hora y siete. Y una me pagó 500.000, el otro 491.400. Y después del otro, el de Junior, 810.000 dólares. Tened en cuenta que el 10% más o menos desaparece ya que el 60 te lo pide. Aún así, solo con estos tres contratos ya eso es más de 1,8 millones de dólares. 1,8 en solo una hora. Y entre contrato y contrato deberás esperarte uno o dos minutos para poder hacer otro. Y vamos a aprovechar para vender o para entregar vehículos de clientes. Veréis que en el taller tenéis coches que cada media hora suele llegar uno. Donde los podéis turnar a gustos del cliente y entregarlos. Y esta semana también están al triple. Así que aproximadamente obtendrás unos 70.000, 80.000 dólares por cada coche de ganancia. Y vas a obtener dos por hora. Si los dejáis en el garaje obviamente no van a llegar más. Pero si cada hora estáis seguros de que los vendéis, los lleváis al cliente. Cada hora os deberían llegar dos. Estos son otros 140, 150.000 dólares añadidos a la hora. Dándonos un pago aproximado por hora de 2 millones de dólares. Esto es una cosa más rota que no se ha visto en años en el juego. No te preocupes si quizás lo haces en una hora y cuarto, una hora y veinte. Igualmente es lo mejor que puedes hacer de lejos durante esta semana. Con los coches del cliente puedes escoger o si los quieres conducir tú o si tienes un miembro del personal te los pueden entregar ellos. El personal pues bueno, tú te quedas en el taller, te esperas y 10, 15 minutos más tarde te dan la pasta ellos mismos. A mí no me gusta porque suelen chocar bastante y tardan mucho. Prefiero yo conducir 2, 3 kilómetros yo mismo y ya está. Intentando chocar el coche del cliente porque cada vez que choques el valor va a bajar. Yo en este caso para este coche pagué 35.000 dólares para el tuneo ya que es como importe-exporte. Debes pagar tú primero antes de entregar el coche. Pero luego te devuelven esos 35.000 y otra bonificación. La paga por entrega dándome 110.000 dólares o beneficio de 75.000 por solo un coche. Y aparte de ganar dinero con los minigolpes, con los coches de clientes, puedes ganar dinero con los coches o los vehículos de importaciones especiales o exóticas. Podrás ver un punto azul en el mapa, te subes y te tendrás que entregar ese vehículo al puerto. Siempre es al puerto, da igual si lo chocas como tal, no pasa nada, no es como los coches del cliente. Una vez lo entregues por cada coche que entregues te van a estar pagando 60.000 dólares. Y puedes hacer un total de 10 al día, así que serán 600.000 dólares al día si es que encuentras los 10 coches repartidos por todos los santos. Si ven que poneme también en la pantalla, esto es porque los 20.000 son cuando no está de bonificación. Y para aquellos que están buscando ahorrar dinero para comprarse el taller, ya que imagino que el objetivo de muchas personas es, si no tengo pasta, voy a ahorrar y voy a comprarme el taller ya que esto queda más dinero, puedes aprovechar las carreras de Hot Ring que están al triple. Esta semana habrán bastantes personas que las estarán jugando, ya que tenemos nuevo coche Hot Ring, eso pues hace que la gente lo juegue más y encima están al triple y pagan bastante bien. Obviamente en las carreras te van a estar pagando por posición, si quieres primero vas a estar ganando bastante pasta, 60, 70, 80.000 dólares, depende de cuánta gente esté metida. Y aparte de esto también depende de cuánto dure la carrera, cuántas vueltas pongáis al mapa. En mi caso éramos solo 6 personas que lo hicimos en directo ayer por YouTube, hicimos un poquito y obtuve 54.000 dólares y la carrera duró 6, perdón, 7 minutos con 46. Eso sí, un montonazo de RP. Pero al menos se ve que por horas si ganas eres bueno y tal, puedes ganarte un par de cientos de miles de dólares y muchísimo de RP, un montón. Y solo con un par de horas ya te da suficiente para comprarte el taller, que el taller más barato está por solo un millón de dólares en esta semana. Esta lógicamente no es la única bonificación que tenemos, tenemos también el modo de sumo, que esta semana está al doble. Te va a estar pagando menos, pero esta semana si queréis ser más o menos cuánto te va a estar pagando, si la ronda dura más de 5 minutos, van a ser unos 14.900 dólares por ronda. Y en el caso que dure unos 10 minutos, que ya para una ronda de sumo es imposible, ya está bien 20, 24.000. Pero claro, lo que pasa con esas cosas del sumo es que no lo suele jugar mucha gente, ya que no es el remix. Y al haber otro modo, por ejemplo este del hot ring, que está al por 3, mucha gente va a estar jugando el hot ring en vez del sumo, lógicamente porque paga más dinero. Y bueno, estos han sido los métodos que pagan más dinerito esta semana. Ahora pasamos a la guía de compras, con qué vale la pena comprar esta semana y qué no. Obviamente un taller, si no tienes uno, como dijimos, el más barato, solo un millón de dólares y esta inversión la recuperas en literalmente media hora. Así que es una cosa que debes comprarte sí o sí. Y aparte de eso, todas sus renovaciones están también al 40% de descuento. Aunque como siempre, solo son visuales y no te van a afectar en nada para ganar dinero. Por tema de los coches, uno que es muy recomendado esta semana es el bravado Buffalo STX. Uno de los más rápidos de la clase Muscle y encima solo un millón de dólares. Y lo bueno que tiene este coche es que le puedes meter tecnología de Imani, para que esquive misiles, para tirar minas, metralletas, aguantar misilazos, un coche armadísimo. Si te gustan las carreras tuners, esta semana el Calico GTF es un coche que podrías comprarte. Un tuner muy bueno por menos de un millón de dólares. Uno de los mejores en su clase de tuners. Tenemos más descuentos, aquí os los muestro, pero honestamente creo que no valen mucho del todo la pena. No merece así comprarlos, son coches normales. Solo, bueno, por gustos colores, pero si los quieres para una utilidad como si especiales, pues no lo son mucho. Y esto, chicos y chicas, es todo por la guía semanal del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides apoyarla dejando un fuerte like. Suscríbete al canal si eres nuevo. Yo soy Mystic y nos vemos, como no, en la próxima guía semanal. Un saludo, gracias por ver y adiós. Un saludo, gracias por ver y adiós.